No pues, la alpaca va en la sierra Si es entretenido, es más fácil aprender El Comercio presenta Perú Genial Una serie de álbumes coleccionables con stickers ilustrativos Para que tus hijos aprendan lo fantástico que es el Perú De la forma que les gusta Reclama los stickers miércoles y viernes gratis con El Comercio